Recorriendo las provincias de Milínco, Panamá Y admirando a todos los pueblos, que inspiran su tamborito Al comparte la mejorana, que es el típico nacional Por eso hoy quiero cantar, a los pueblos del interior me voy pa' allá De Chiriqui acuerdo al muelle, boquete boca del toro Si tres herreranos santos, agua dulce y penolome Por eso les cantaré, rica cumbia pa' gozar Por eso les cantaré, rica cumbia pa' gozar Me voy pa' allá Por eso yo se los canto aquí, pa' la provincia yo les canto aquí Esta rica rumba negra que para, pa' la provincia yo les canto aquí Rica rumba mami yo te la inspiro pa' la provincia yo les canto aquí Cuando estoy en esa tierra no me puedo oír Me de corazón negrita porque te dejo aquí Anda pero no meña linda y rica que tú es para ti Pa' la provincia yo les canto aquí Pa' la provincia yo les canto aquí Pa' la provincia yo les canto aquí Esta rumba negra ven que me hace vivir Pa' la provincia yo les canto aquí Cumbia, 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 llámala En carrumba es para gozar de verdad Ande con paisa marino y su américa segunda Pa' la provincia yo les canto aquí Chiriqui, puerto, amueye, volcán y rabí Pa' la provincia yo les canto aquí Lleva de mi lindo Chiriqui Para la provincia yo les canto aquí Cuando pega mi concepción Y se fue mi jugón